Recientemente las especulaciones de los Johnston han girado en torno a Anna, más específicamente si la expulsaron del programa o no. ¿Qué se sabe sobre esto y todo lo que ha sucedido? Los fans desde hace mucho tiempo han anunciado el trato injusto de Anna durante años. Ella siempre ha sido un blanco fácil y se ha convertido en la oveja negra de la familia sin tener la culpa. La ironía es que la mayoría de los espectadores dice que ella es un miembro del elenco favorito de toda la familia. Recientemente los fans han señalado varias pistas que sugieren que existe una ruptura familiar entre Anna y varios miembros de la familia. Anna trató de actuar con calma, aludeando el hecho de que los fans saben más que ella sobre su supuesta ruptura. Sin embargo, tal como lo ven los espectadores, todas las señales están ahí. Los fans señalan pistas de que hay una ruptura en curso. En escenas de los Johnston, Amber mencionó que el 2024 fue un año para la familia. Alex y Emma se graduaron de la escuela secundaria. ¿Y Amber se graduaría de la universidad? Aunque Anna también se graduó de la universidad. Amber no lo mencionó. Está el hecho de que varios miembros de la familia dejaron de seguir a Anna en sus redes. Emma incluso llamó a sus seguidores y les pidió que no mencionaran a determinada persona en la sección de los comentarios de sus actualizaciones. Una clara alusión a su hermana. Después de un concierto reciente que hizo Anna Johnston, los rumores se aceleraron y se habló de que Anna sería despedida de TLC, es decir, de la serie. Anna hizo un directo con el chico misterioso que ha ido compartiendo en sus historias, aunque según ella, no tiene novio. El chico con el que hizo el concierto mencionó acerca de que Anna fue expulsada del programa. Ella hizo una mueca y le dijo que se callara. Esto disparó la especulación de todos y muchos fans se preguntaron si Anna la expulsaron del programa, esto porque el chico lo mencionó. Incluso teorizaron de que si fuera el caso, fue una obra de Amber. Según las actualizaciones más recientes, ella parece no haber sido expulsada ni despedida, ni eliminada de ningún lado de producción. Anna compartió una foto detrás de escena, filmando el programa de su historia. Muchos después de esto dijeron si Anna entonces fue despedida del programa. Sin embargo, afortunadamente, según las actualizaciones más cercanas, Anna parece no haber sido expulsada ni despedida. Ya que compartió una foto detrás de escena, filmando el programa en su historia. Si hay una duda, compartió la foto. La foto de la claqueta con la fecha 6924. El hecho de que recientemente haya compartido esto. Sugiere que actualmente está filmando y los espectadores no tienen de qué preocuparse. Pues ya les seguiremos informando de lo que se vaya sucediendo y ante las preguntas de muchos fans que nos realizaron si es que Anna fue despedida del programa. Cosa que con la persona que ella estaba saliendo había dicho que había sido expulsada. Sin embargo, ella más recientemente ha mostrado esa foto con esa fecha de que están filmando. Pues ya veremos qué más sucede. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta ruptura, si es que está existiendo, se pueda mostrar en la serie? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones poniéndole en todas. Para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Y si te gustan los videos, házmelo saber dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.